Hola que tal, muy buenos días a toda nuestra audiencia de CB Televisión. Para todos es un placer que estén siguiéndonos aquí, ya hoy en martesito, tan temprano, ya les tenemos las noticias. ¿Ustedes qué piensan? Como siempre, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué nos dicen de esta situación? El día de hoy en las inmediaciones del Palacio de Gobierno se han colocado vallas, esto previo a la marcha que se va a desarrollar a cargo, en coordinación de la CENTE, en poder de base, esto exigiendo justicia por los hechos que se desarrollaron hace cinco años en Aneta Pencua. ¿Ustedes qué piensan de esta situación? Como bien hemos sabido, últimamente se han estado colocando este tipo de vallas, como fue el caso del 8M. Obviamente las del 8M eran un poco diferentes, no se parecen casi nada a esas que están aquí, pero el día de hoy también han sido colocadas. Así como también se ha cerrado la calle Melchorocampo, esto también se los comento para que tengan cuidado por si van a pasar por ahí. De alguna forma las combis se están desviando de ese lugar, también los vehículos, porque no se les permite pasar por ese lugar, por esa calle. Entonces, para que tengan cuidado, todos aquellos que van a venir hoy al centro, que van a pasar por la calle Melchorocampo, pues tomen sus precauciones porque esa calle está cerrada. Y ustedes, como les repito, ¿qué piensan de esta situación? Se han colocado las vallas aquí. Como ustedes las pueden ver, está todo alrededor de las instalaciones de Palacio de Gobierno. Es desde toda esta parte, como ustedes pueden ver, les voy a enseñar el recorrido. Bueno, todas están atadas con alambre, como ustedes lo pueden ver aquí. No sabemos si eso sea un gran refuerzo, pero ¿ustedes qué piensan de esta situación? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Qué opinan? También hay elementos de la policía, esto para evitar cualquier situación. Como bien hemos sabido, en la marcha anterior que hubo a cargo de poder de base de la CENTE, se suscitaron diferentes hechos, esto porque ellos hicieron su paro, estas eran por otras cuestiones. Sin embargo, también hubo ciertas represalias en contra de los medios que se manifestaron, se dio la situación del gas lacrimógeno, entre otras cosas. Entonces, esperemos o vamos a ver qué es lo que nos espera el día de hoy con esta marcha. Como ustedes pueden ver aquí, todo esto está cerrado. No dejan pasar por la calle Benito Juárez tampoco. Ya está cerrado con vallas también de este lado. Entonces, para que tomen sus precauciones, para que tengan mucho cuidado todos aquellos que van a venir al centro, los que estén en sus vehículos y pasen frecuentemente por la calle Melchorocampo, esquina con Benito Juárez, pues de alguna forma esa calle ya se encuentra cerrada. Así que tomen sus precauciones, cualquier cosa nosotros seguiremos informándoles lo que esté sucediendo aquí en la ciudad y como siempre para nosotros es muy importante que nos hagan conocer o que nos hagan saber su opinión, qué es lo que piensan respecto a estos temas, qué es lo que creen que se debería hacer realmente. Bien sabemos que esta situación de protección es debido a que se ha estado restaurando el Palacio de Gobierno por las diversas marchas que ha habido y las pintas que se ha tenido en la fachada. Entonces, ha estado en restauración y de alguna forma lo que buscan es seguir cuidando esta fachada. Entonces, ustedes díganos qué piensan, qué opinan, qué creen que se debería hacer realmente y nosotros vamos a seguir informándoles todo lo que esté sucediendo el día de hoy en la ciudad de Morelia con esta marcha y con cualquier otro evento que vaya a suscitar el día de hoy. Para eso no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como CB Televisión, en Facebook, Instagram y TikTok y obviamente estar pendiente de nuestro canal de noticias para toda la información que vamos a tener para ustedes. Yo fui Abigail Tavir informando para CB Televisión que tengan un excelente martes, un muy bonito día y un excelente inicio de día. Nos vemos con más información en un próximo video. ¡Gracias!